Muy buenas a todos como andan, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con Boca Hoy tenemos el inicio de la nueva temporada, ya jugamos la recopa, ya hicimos los fichajes para empezar esta temporada Pero ahora, a jugar, a jugar la fase de grupos, si paso a octavos voy a jugar a octavos Si paso a cuartos voy a jugar a cuartos, si paso a semis voy a jugar a semis Y en caso de pasar a final, pasaremos, no pasaremos, se jugaría en un vídeo aparte Ya conseguimos la séptima pero queremos la octava claramente Tengo que hacer sí o sí dos temporadas más porque apareció lo de la selección argentina Y estaría bueno la verdad jugar el mundial con la Argentina como DT Entonces voy a jugarlo y tengo que llegar hasta el 2026 Así que sí o sí tenemos esta temporada y una temporada más, una Libertadores más En caso de ganar esta, iríamos por la novena en la próxima temporada Así que queremos la octava, los dejo con el vídeo Bueno muchachos, como siempre, este vídeo está patrocinado por OneFood La aplicación en la cual pueden seguir a sus equipos, sus ligas, sus jugadores favoritos Y enterarse de absolutamente todas las novedades Quedan el link en la descripción para descargarla, la pueden descargar tanto en Android como en iOS Y sin problema, la descargan es gratis y a otra cosa Bueno muchachos, empieza la Copa Libertadores en el modo carrera Primer partido contra Metropolitano Voy a simular, voy a simular este primer partido porque no tiene pinta de ser complicado Y creo que las fases de grupo las podemos pasar caminando ¡Ay, ay, ay! 3 a 2, ¿qué pasó? Partido con Patronato, amistoso Da igual Perdemos 1 a 0 Este equipo es una mierda, loco, es una mierda Segundo partido amistoso Boca al dos Ibi ¡Bien! Ganamos el primer partido de la temporada Bueno, en realidad ganamos la re Copa, pero bueno La fase de grupo me la voy a jugar y la voy a simular bastante Porque ya la ganamos, los Libertadores No voy a ser la tan larga de la serie Partido contra el Delfín Le ganamos al Delfín 3 a 0, 3 de Langoni, eh 3 de Langoni Bien, bueno, partido con Colorado Rapids Vamos a meter a los suplentes Y simular Uy, uy, pero la fase No, 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 el torneo de pretemporada está siendo un desastre Partido contra el equipo Más difícil de la fase de grupo Que tampoco es que sea complicadísimo Es el América Mineiro No tiene un carajo realmente Simulo el partido, tendríamos que ganar Tendríamos que ganar sí o sí No, no puedo creer ¿Para qué estoy simulando? Estamos perdiendo cada partido Igual que simulando o no simulando Tendríamos que ganar O sea, es un desastre lo que está pasando Boca se está quedando fuera de todo Bueno, fuera de todo No, está yendo Sudamericana Por ahora, está haciendo un fracaso esto En Ecuador Contra el FIM Gana 3 a 2 Boca Bien Bien Ganamos el partido Era importante No podíamos parar este partido Voy a jugar este partido Porque Tenemos los mismos puntos Literalmente si ganamos ya Aseguramos pasar a la próxima ronda En la Libertadores Sería un fracaso Quedar afuera En la fase de grupos Habiendo salido campeones En la Libertadores pasada Voy a ver el equipo que paro Pero igual no creo que haya mucho cambio Vamos a ir con esto Y a jugar Bueno, arranca esto Boca Juniors Contra América Mineiro Que no es el Mineiro bueno Igual es el malo Pipa Alario Se gira No, están cambiando los controles La pinchó Es buena esta Centro Fabra No Si, Langoni Va a ser así todo el partido No va a entrar Guarda 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 No va a ser así todo el partido Sí Correa Le pegué con potencia al pedo Pero bueno Gol de Boca Entró 1 a 0 Le ganamos al América Mineiro Se me cayó en internet creo Fabra Centro Haber un centro como la gente Sí 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 No Vamos a Fabra Y proba a Boce Fabra Golazo Golazo del Marcelo Colombiano Gol de Fabra 67 minutos Boca 2 América Mineiro 0 Vamos a sacar a Di María Está para jugar 70 minutos más No sé si está para jugar en este momento Ya tiene 37 años Se viene Beris Por Alario Que tiene 32 Pero parece que 40 La verdad que Le está costando un poquito al Pipa Y después Va a entrar Roja Romero Para cerrar el partido Ahí está Jota A ver con el saco de Argentina Ah no Ningún técnico puede tener eso O más que JB en este momento El técnico de la selección argentina Y de Boca Bien Alejandro El chaval Epa Falta Falta No no Meloja es un asesino serial Pero es una bestia Está el gol del chaval Está el gol del chaval Confirmado Garnacho Garnacho No hay tiro No hay tiro Tranquilo Cuidemos la pelotita Juega 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 Boca ganó el partido Que tenía que ganar Ganó el que tenía que ganar A ver para que queda una Oscar Saque de arco Terminó el partido Ganamos 2 a 0 ¿Quién fue la figura? Fabra 8.7 Juega un partidazo Fabra Defendiendo y atacando Paredes estuvo muy bien Langoni 2 asistencias Nande siempre juega bien Y Meloja ahí defendiendo Estuvo increíble Bueno nos queda un partido Solo contra el Metropolitano Que pasó primero Yo no sé que tiene Metropolitano acá Pero Tiene el mejor equipo del mundo No lo puedo creer Simulamos contra el Metropolitano Es el último partido De la fase de grupos Pasamos segundos Y ganamos 4 a 2 Bueno No, se alcanzó para pasar primero Pero estamos en octavos Jota Sos de River Pregunta al Valen Sí, Valen Soy de River Desde chiquito Empieza el campeonato Es que este Ya ganamos 2 ligas seguidas La verdad O sea No voy a jugar un solo partido Del campeonato Lo digo en serio Simulo el partido Este contra el Independiente Ya ganamos 2 campeonatos seguidos Este que pase Lo que tenga que pasar Según la simulación Vamos con el equipo titular Igualmente Y Perdemos uno Bueno Partido contra Unión Hay que rotar un poco Porque si no van a jugar Nada mal 3 jugadores Y se van a alojar Todos los demás Simulamos contra Unión Segundo partido del campeonato Ganamos 3 a 1 2 de Garnacho Y 1 de Enrique Primer gol de Enrique Debuta en este equipo ¿Qué hago? ¿Simulo así? Partido a partido O voy directamente A los octavos libertadores Que es lo que queremos Igual acá abre el mercado De fichajes Estoy para avanzar directamente Hasta acá Hasta que abra el mercado Bueno avanzamos Le ganamos a Argentinos Juniors 1 a 0 Y empatamos 2 a 2 Con Godicruz No es un mal arranque Del campeonato Pero tampoco es el mejor arranque Del mundo Ganamos 2 Empatamos 1 Y perdimos 1 ¿Qué pasó? Con el contrato de Rojo Ah Finaliza el contrato En 6 meses Hay varios Que finalizan El contrato en 6 meses Y hay que ver ¿Qué hacemos? ¿A quién renovamos? ¿A quién dejamos en el equipo? Oscar Romero Se retira Rojo Anda ahí En medio En las últimas Chiquito Romero No le voy a renovar Fabra Hay un poquito de dudas Pero por ahora Voy a esperar un poco Uh Javier Se hacía 59 de media Impresionante Se fueron un par de jugadores Del club Ahí está Y posible cambio De posición para Sanders ¿A central? Ah No Crise de media Pero bueno Sanders a partir de ahora Es central Es el reyén de rojo Para mí Tiene futuro En la posición ¿A Fabra sí o sí? Ok A Fabra hay que renovarle Para mí que Fabra hay que renovarle Cobra 17.000 Le vamos a bajar un poquito Porque bajó de media Vamos a bajarle a 14 Listo Fabra renovó por un año Benedetto no va a renovar Ya tiene 35 años Igual se retira Rojo no se retira Y yo le voy a renovar Le voy a bajar un poquito A 10.000 Y a ver si renueva Marquitos Rojo Renueva por un año más Y después Chiquito Romero Y Javier Si ya bueno Yo creo que voy a traer Un mediocampista Y ahí aparece la opción De Capaldo Que estaban rompiendo Los huevos con Capaldo Puede ser que traiga Capaldo Y un lateral izquierdo Que la única opción Que tengo es Aude Así que Aude o Aude va a llegar Y para la mitad de la cancha Ah bueno No puedo traer a Vanea Porque termina contrato O sea solamente Puedo traerlo gratis Y De acá 6 meses Ya se quedó sin media Directamente Yo creo que el extremo Que traería sería O Lautaro Díaz Saben que este jugador Juega en Independiente del Valle La rompió En la final de la última Sudamericana Y es seguidor de Canal Juega bien Y encima sigue Canal O sea Un fenómeno Lautaro Díaz Es bueno Desde el banco Puede aportar bastante Encima es seguidor de Canal Yo lo voy a traer 2 millones y medio Está jugando en Francia 2.800 Es un buen precio Bueno Jugador de rotación Está bien 3 años de contrato Lautaro Díaz Seguidor de Canal Si está viendo esto Bienvenido a Boca Ahí está La llegada del jugador Al club atlético Boca Juniors Lo recibe El segundo entrenador Creo que es Errón este Me parece No, Errón no Es Pompei creo No se parece a nadie Y ahí está El técnico De Boca JB Está con el celular Y tenemos la misma Animación de siempre Bueno Ahí está El nuevo refuerzo de Boca Lautaro Díaz Confiamos Confiamos Un tipo que la rompió En Sudamericana Tiene que tener su oportunidad La Libertadores En un club como Boca Vuelve Nicolás Capaldo A Boca Siempre me gustó Capaldo Siempre jugó con huevo Cuando le tocó jugar de 4 Jugó con huevo Y jugó de 4 La mitad de la cancha Corría en todos los partidos Alguna Alguna errada Contra River Ahí lo marcó un poquito Pero Para mí Es un muy buen jugador Está haciendo carrera Ahora en Europa Y volvería a Boca Ahí está Capaldiós Nuevo jugador de Boca Listo Ya están los fichajes Ya están los refuerzos Para Para estar Libertadores Para buscar la octava Bueno Falta el lateral izquierdo En realidad Es un equipazo El equipo suplente Pelé al campeonato Pero En serio lo digo Pelé al campeonato El equipo suplente Bueno Vanega va a volver La próxima temporada No sé cómo va a estar Cuando vuelva Porque tiene 30 y No sé cuántos años tiene Y ya tiene 75 de media O sea En 6 meses Va a tener 69 más o menos Pero Va a volver Vanega Con 38 años Julián Aude Por 9 millones Calificación del precio 1A Lateral izquierdo Que también puede jugar Como medio campista Así que No Viene muy bien 74 de media 22 años Va a reemplazar A Fabra En un fútbol Boca Sarmiento Simulamos Ganamos 2 a 0 Gol de Belis Y gol de Capaldo Bien Capaldo Capaldios Banealo a quién A Benny A ver A ver A ver qué pasó Eh Mirá Mirá el Benny Baneadísimo O sea Por boludo Benny Si estás viendo esto Mandó un mensaje Ah no No podés Vamos a hacer una cosa Para dar la dificultad Para hacerlo más random Vamos a simular la ida Y a jugar la vuelta Vamos por la octava Boca Tener escondido Por las dudas Si se nos escapa esto Me hago de River Yo en serio me hago de River Arranca la vuelta Boca contra Mineiro 7 minutos Y hay corner para Mineiro Guarda Ojo Por favor Que no nos roben Nada Ya está Se fue el peligro Se fue el peligro Son unos ladrones Bien Hernández Ya le tocó a Hernández Ya está No Sácala 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 Centro Al área ¡Beligol! El de Boca 16 minutos y medio Conexión Canalla Centro De Di María Y gol de Bélix Para que gane Boca 1 a 0 Va a ser una De las últimas No, no, no Lo de Pereira es un animal Es mi asolo Bueno, terminó el partido Ganó Boca, muchachos Estamos en octavo En cuarto de final Pío, perdón Me confundí Estamos en cuartos Eliminamos a Mineiro en octavos Acá no No hubo robos No pasó nada No hizo falta agarrar ningún matafuego Pasamos bien Y estamos en cuarto de final Partido con Platense Van los suplentes Los titulares descansan Pierde Boca 2 a 1 Los suplentes no le ganan a nadie Esta liga Complicada Décimo tercero Anda Boca Boca Huracán Por no darnos a Meloja No, empatamos 1 a 1 Somos una mierda Uf Nos tocó Sporting Cristal En cuarto de final Qué suerte Que tenemos Con el sorteo Con todo el respeto A los hinchas Sporting Cristal Nos podían tocar Equipos más difíciles Nos estamos Que onda fuera Hasta de Sudamericana Mamita querida Bueno Jugamos Contra Sporting Cristal Vamos con la misma de antes Simulamos la ida Y jugamos la vuelta Ganamos Confíen Ganamos 3 a 1 El Libertadores El equipo se despierta Di María, Nández y Correa Hicieron los goles Vamos Boca Boca con Rosario Central Le ganamos a Rosario Central 3 a 1 Empieza la remontada De Boca en el campeonato Bueno, jugamos la vuelta La vuelta la van a jugar Los suplentes Ganamos 3 a 1 Voy a meter Las destacadas Sí Y está el gole Pelota para el 10 Para Correa No, la pelota Que tapó el arquero 84 minutos Y es la última Y se va Enrique Puede estar el gol de Boca Enrique Enrique Mano a mano con el arquero Enrique Gol De Boca De Boca De Boca De Boca Gol de Boca Lo hace Enrique 4 a 1 Otra vez en el global Boca está en semifinales Seguimos vacunando Seguimos vacunando Estamos en semis Pasó Rive a semifinales Boca Rive en semis Bien, hablar Jair García Estoy muy contento Con nuestro progreso En la copa Espero seguir formando Parte de tus planes Ya que Ayudar a levantar el trofeo Sería la manera perfecta De retirarme Javi García Todo un ejemplo No juega Pero Apoya al equipo Y quiere retirarse Ni siquiera jugando Pero sí formando Parte del plantel Está muy contento Con estar en el equipo Eligieron bien Todos ustedes Cuando Cuando dijeron Que le renovamos a Javi Bueno, ponenlo capitán En la final Pará, pará, pará Pará Me parece un poco mucho Vamos a seguir Con lo que está funcionando Hasta ahora No vamos a cambiar No vamos a hacer cosas diferentes La ida en Brasil Contra Inter De Porto Alegre Vamos a simular la ida Y a jugar la vuelta Perdemos la ida 2 a 1 Perdemos la ida 2 a 1 Con 2 goles De Fabio Farinia Belli cerró un penal Ay, me empieza a agarrar frío Pero igual confío Confío en el equipo Para la vuelta Van a jugar los suplentes Perdemos 1 a 0 Con Racing Boca Inter La vuelta de semifinales Offside Offside Levanta el banderín No Terminó el primer tiempo Terminó el primer tiempo Fea noche en la bomonera Con lluvia encima Este partido Estamos quedando afuera De la Libertadores Por ahora 2 a 1 global 0 a 0 La vuelta Se viene un cambio Ya ahora El chaval Garnacho De la cancha Di María No está para jugar No sé por qué carajo Se me dio por ponerlo Para este partido Porque ya no se puede Ni mover Realmente No tiene tiro No tiene nada Garnacho para Belis Belis Es una tortuga Correa Que mierda Por favor Belis Hacé algo No, no, no El partido de Belis Tiene un precontrato Con el Inter Para mí Correa Belis Va a ser la última Para Belis Pelota para Correa Se queda Belis Después está Correa No Correa Qué burro que soy Se viene Enrique No, no pueden tener Tanta suerte Es media hora Que nos agarramos la pelota Se viene Alario Sale Correa Vamos Pipa Volá Garnacho Dale Se corrió toda la cancha GOOOOOOL Alario Alario El héroe El héroe de Boca Alario Él es River Gol de Alario Oh, me rompió Me duele el brazo Me duele el brazo Una locura Gol de Alario Apareció el héroe Llegó de atrás Y se viene Capaldo por paredes No va a más paredes Alario Alario A la selección Y Garnacho Los dos Bueno, igual no terminó El partido Terminá el partido Dale Terminá el partido Te lo pido Por favor Terminá el partido Vamos a los penales Vamos a los penales Terminá Nada Levantate Se va, se va, se va No Lo terminó Se iba solo ¿Cómo nos robaron? ¿Cómo era offside? El que puso que era offside No sabe de fútbol Si estaba hasta la mitad de cancha Pero bueno, esto sigue Hay penales directos Yo pensé que había Alario en el FIFA Pero no Nos metieron la mano en el bolsillo Para mí, eh Nos robaron Bueno, vamos a ver Cómo pateamos los penales Igual Alario Está totalmente confiado Para patear primero A Garnaccio Garnaccio le gusta patear quinto Es como un cristiano Él va quinto Langoni va segundo Capaz lo va tercero Enrique cuarto Y Garnaccio quinto Aunque Fabra Bueno, igual tiene 56 de penales No, no, no Está bien Vamos a ir Vamos a ir Por favor Vamos Boca Alario Alario Gol de Boca Metió el primero Alario Por favor Ay, Ruli Langoni Fuerte al medio Langoni Fuerte al medio Langoni Y se queda parado Y se queda parado En el medio Hijo de puta No puede ser No, Ruli No vas a atajar un penales No, anuncio La puta madre ¿Cómo que anuncio ahora? ¿A quién se le ocurre Poner un anuncio ahora? Esperar, esperar, esperar Esperar Y descansamos un poquito Pateá a la derecha Voy a patear a la derecha Yo te voy a hacer caso No, 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 no No lo puedo creer Se va baneado ese Chau Afuera Boca De la Libertadores Los penales son Son suerte O sea No hay manera De patear lo mejor o peor Elegí a un lado Y no le pegué a una No le pegué a una Atajando ahí El arquero de ellos Le pegué a todas Pateamos bien todos No es que no Tirá afuera los penales Nos quedamos afuera De la Libertadores No, no hubo No me sale la palabra ahora Como se dice en la NBA No se repitió el campeón Y lo digo Para mí Teníamos un muy buen equipo Para la Libertadores Pero recontra buen equipo Fue una noche De mala suerte En realidad Este partido Lo ganamos 1 a 0 Fue la ida simulada En Brasil Una lástima Vamos a tener que hacer Una temporada más Por el tema del Mundial Así que Vamos por la octava La próxima temporada Encima la final Era Boca-River Si pasábamos Si pasábamos Era Boca-River La final El campeonato Es irremontable 21 puntos tenemos Y River Tiene 40 River va a ganar La Libertadores Y va a ganar La Liga No se si no me van a echar Bueno 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 No nos alcanzó No nos alcanzó No se que pasó Sinceramente Octavo de final Nos tocó Contra Mineiro Bueno La fase grupo La pasamos más o menos Porque Un par de resultados raros Pero pasamos En octavos Pasamos fácil Cuartos Pasamos fácil Semifinales El Inter de Portugués Se me complica siempre En el FIFA pasado En este Perdimos la ida La vuelta En la bombonera La jugué Metimos el 1-0 Con Alario en el final Pum 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 Nos cagaron Nos cagaron feo Porque se iba solo Y terminó el partido Ahí hay Que era el bar No se que pasó ahí Y en los penales Bueno Mala suerte O sea En los penales Podíamos pasar O podíamos no pasar Quise simular Porque el objetivo De la serie Era la séptima O sea Ya la conseguimos Estamos haciendo Un extra Un DLC Hasta llegar al mundial Y bueno Si conseguimos la octava Si conseguimos la novena Mejor Bueno La novena no creo que se pueda Pero digamos El objetivo ya estaba cumplido Por eso no estoy haciendo Tan largo los videos En el sentido Jugando todo Estoy más simulando Para llegar al mundial Aparte que igual Se hace más entretenido Si lo hago tan Hoy saco octavo O mañana cuartos Creo que hasta mismo Ustedes Se les puede llegar A ser un poquito Aburrida la espera Así que nada No nos alcanzó esta temporada Nos quiebra la temporada más Igualmente Porque tenemos el mundial O sea Esta temporada El mundial Y después vemos Y después vemos Si hacemos alguna temporada más Dependerá un poco Del apoyo que le den A la serie Si hagan los videos estos Así que dejen me gusta Suscríbanse al canal Y veremos Veremos si hacemos Esta temporada que viene Y nada más O si seguimos haciendo Alguna temporada más Voy a hacer una encuesta En la pestaña de comunidad Preguntándoles a ustedes Que tenemos que hacer Con el equipo Para esta temporada que viene Porque A ver Vendimos por muchísima plata Tenemos muchísima plata El realismo Yo creo que murió En la serie Con las ventas Más que con las compras Porque el problema mío Fue Haber vendido a los jugadores Tan caro O sea Vender a Valera Por 150 millones A Rossi Ahí el realismo Falleció Después podemos hacer Un modo carrera Ultra realista Con Boca Si quieren Pero bueno Falleció Entonces tenemos Muchísima plata Y hay que armar el equipo Para la próxima temporada Que puede ser la última temporada Ahora donde yo les pregunto a ustedes ¿Qué hacemos? ¿Fichamos? Para mejorar El equipo que tenemos Más o menos De forma realista Sin gastar mucho Sin volverse loco Mejorar un poquito El equipo Y tratar de salir campeón O Armamos un Super Boca Donde no importa nada O sea No importa nacionalidad No importa jugador Que sea Mientras tengamos la plata Y lo podemos pagar Lo traemos Capaz que terminamos con Haran en Boca Una cosa así O Con jugadores Que no tienen nada que ver Con Argentina Yo les tiro una opción Si ustedes quieren esa opción La hacemos O si no la otra La hacen un super equipo Pero solamente con jugadores sudamericanos Porque No hay jugadores Nunca hubo en la historia Jugadores europeos Jugadores africanos En el fútbol argentino Sacando algún caso Aislado Así que Elijan ustedes Que les gustaría que haga Con el equipo Para la próxima temporada Nos vemos muchachos En un próximo video Nos vemos en una próxima temporada Del modo Carrera Con Boca Chau chau